¡Muévete, Quiria! ¡Muévete! ¡Eso, Quiria! ¡Vá, y vete! ¡Vamos! ¡Muévete, Luis! ¡Eso, está bien! ¡Está bien! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¿La movió? ¡Y así la vio! ¡Muévete, San Luis! Tres de cada café ¡Pueses al • Oye, el comedor no cierre ¡Vamos, Quilde! ¡Vamos! ¡Vamos, Quilde! ¡Vamos, Quilde! ¡Vamos, Quilde! ¡Vamos! ¡Vamos, Quilde! ¡Vamos, Quilde! ¿Te vio? ¿Te vio? por allá está Carlos y 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